El Frente de Todos y Juntos por el P. calientan motores con vistas a las elecciones presidenciales. A seis meses de las elecciones primarias y a ocho de las generales, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio comienzan a alistarse con vistas a las elecciones presidenciales. Durante más de cinco horas, hasta entrada la madrugada del viernes pasado, los popes del oficialismo discutieron en la sede del PJ sobre las reglas con las que dirimirán las candidaturas que competirán en ambas instancias electorales. No hubo acuerdo, el presidente Alberto Fernández mantiene viva su intención de buscar la reelección y el kirchnerismo. Exasperado, insiste en bloquearla. Si bien el documento final del encuentro fue salomónico incluyó, a pedido del kirchnerismo. Un párrafo que alude a la proscripción de Cristina y otro en el que se menciona a las PASO como mecanismo válido para dirimir candidaturas. Reclamado por Fernández, los socios del Frente de Todos no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo administrarán sus tensiones internas en el corto plazo. Las diferencias quedaron al desnudo en la tensa cumbre oficialista, cuando el presidente y unos pocos leales insistieron en reclamar una PASO para garantizar la competencia interna. Los partidarios de Cristina Kirchner replicaron con una propuesta para armar una comisión que le pida a la vicepresidenta que revea su decisión de no ser candidata. Máximo Kirchner y Guado de Pedro representaron a Cristina en la Mesa Nacional del Frente de Todos. Los kirchneristas llegaron al encuentro decididos a marcarle la cancha al presidente, para ellos. Al igual que para el ministro de Economía, Sergio Massa, la candidatura de Fernández limita las posibilidades electorales del Frente de Todos. No solo por los números que reflejan las encuestas, sino porque enfrentarlo en las primarias los obligaría a desplegar una campaña crítica del propio gobierno que integran. Lo que le dejaría la mesa servida a la oposición. ¿Leer más? El Frente de Todos acordó denunciar la proscripción de Cristina Kirchner y reforzar la unidad. De este modo, la definición de las candidaturas quedó para una instancia posterior. En carrera están el propio Alberto Fernández, que pretende buscar su reelección, el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro. Que representaría al kirchnerismo, el ministro de Economía Sergio Massa, que por ahora niega su interés. Pero otros lo impulsan, el reasumido gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli. No se puede descartar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de la carrera presidencial. Aunque su prioridad, por ahora, sigue siendo su reelección provincial, porque aseguraría el triunfo si la oposición concurre dividida a los comicios. En Juntos por el Cambio las tensiones internas no son menores, aunque los socios confirmaron que las dirimirán mediante las PASO. Después del sorpresivo lanzamiento de la líder de la coalición cívica Elisa Carrió, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta presentaría su candidatura presidencial la semana próxima, posiblemente el jueves. Mauricio Macri será candidato este año. Esa es la gran incógnita en Juntos por el Cambio. El alcalde porteño se jacta de haber seguido su hoja de ruta, hablar del plan y luego recorrer el país. Concluida su gira por todas provincias, se siente listo para dar el salto. Su principal rival interno en el pro es Patricia Bullrich. Quien si bien no lanzó formalmente su candidatura presidencial, está decidida a darle pelea. Otro que también dará el salto es el gobernador jujeño Gerardo Morales, jefe del radicalismo. Lanzará su candidatura durante la primera quincena de marzo, confirmó. Por el radicalismo también se postularía el médico y actual diputado Facundo Manes. Sin embargo, todos los armados y estrategias electorales están pendientes de una decisión, la de Mauricio Macri de competir o no por una segunda vuelta. El expresidente aún no da pistas sobre su futuro, aunque se descuenta que, si se presenta como candidato, todo el tablero político quedará trastocado. Lo que se lee ahora.